Música Ahí la conocí y me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Que ya no sé por qué Ay, tu fingido amor Le causó Ya mi pobre corazón Ay, de nada vale Ay, la vida que vivió Que si de mujer Ay, nunca se sabe La que no es mala Que lo padece algunas veces Y la que es mala Ay, no lo padece Ay, qué pena me da Una esperanza por Dios Tan graciosa pero no le fue Ay, qué pena me da Una esperanza por Dios Tan graciosa pero mi corazón Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Que solo sabe Porque la conocí Y luego me enamoré Y luego me enamoré Y me ilusioné Y ahora todo se acabó Que ya no sé por qué Ay, tu fingido amor Ay, tu fingido amor Y luego me enamoré Esperanza por Dios Y luego me enamoré Y luego me enamoré Y luego me enamoré Y luego me enamoré Hay esperanza, hay esperanza, que solo sabes tú bailar el cha-cha-cha, pero que es una madre de esperanza, hay esperanza, que solo sabes bailar cha-cha-cha. Que no se da delante, solo se fue el artista, y en la memoria de la gente estoy domingo, que no se da delante, nadie está bueno el artista, y en la memoria de la gente. Hay Jones de México, que no se da delante, solo se fue el artista, y en la memoria de la gente. Hay pa' los retos de la vida